Si una estrella más cayó, este cielo llorará. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta obra esperada. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas, como hace la flor. Te iré olvidando todos los días un poco. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más cortada. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Llaman y llaman las flores al sol. Llaman y llaman las flores al sol. Me llaman las flores al sol. Me llaman las flores al sol. Bien, se escuchaba de fondo la actuación del coro masayaco que Dami utilizó para homenajear a los egresados que estaban recibiendo su diploma. Segresados 2015 y 2016 de la Escuela de Bellas Artes Martín Santiago. Estos fueron los egresados. Por ende, Abigail Ruarte, Sandra Mabel Ordóñez, Eliana Cecilia de Hoyos, María del Rosario Picón, Santa Teresita Rascaeta, Graciela Emilce Salazar, Estela del Valle Díaz, Roberto Ernesto Soto, Omar Alejandro Tula, Eduardo Nicolás Saluso, Anabella Carneluti, Vanessa Soledad Martínez, Brenda Eliana Bargisteri, Flavia Susana Díaz, Joana Carina Contreras, Mayra Irupe Contreras, Mirta del Valle Pregot, Hilda Maya, Ariadna Magalí Fernández y Gabriela Guadalupe Zambrano. Felicitaciones a todos estos egresados ya profesionales, egresados de la Escuela de Bellas Artes Martín Santiago. Les mandamos un beso enorme a todos los chicos. Y gracias por invitarnos a formar parte de este momento tan importante. Se acerca la época de todos los egresos, de todos los niveles. Así que un momento de muchísima emoción. Son tiempos de mucha nostalgia también, de felicidad, de compartir con la familia, de los triunfos alcanzados. Así que ya preparándonos para lo que va a ser todos los egresos. Les mandamos un beso grande a todos los que se están preparando para vivir un momento como el que acabamos de compartir, en este caso con los egresados de la ESBA. Gracias.